Del centro, pa' afuera Centro, pa' afuera Ay, se me está dando una ojita Ay, ay, ah Pumba, pumba No sé a dónde lo voy a meter, ahí Estoy viendo, ¿cómo le voy a meter el horno? Oh my God Buenas, ¿cómo están? Empezamos Navidad En realidad, nos falta bastante Pero vamos a empezar con la sección navideña Haciendo una comida que no es navideña Pero hasta acá Listo, chao Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo de hoy, día lunes Ya estamos en diciembre, ya estamos arrancando con las fiestas Así que, no sé si van a ser los lunes o cual Que el día que pinte, la verdad El día que pinte vamos a ir haciendo todo este mes Cocina, comidas que tengan que ver algo con Navidad O que no Pero que por lo menos tengamos una opción navideña Y que podamos quedar muy, muy bien Hoy, hoy les tengo una comida que no es navideña Que es un postre, en realidad no es navideño Pero podría ir muy bien a la Navidad Y la verdad que estoy antojado de hace como cuatro días No me acuerdo quién estaba hablando de esta preparación Y dije, voy a hacer esto para uno de los vivos Así que hoy Que no tenía, la verdad, mucho, nada que hacer Así que dijo, voy a hacer el crudo Vamos a empezar con la preparación de hoy Los que se vayan sumando Vayan preguntando cosas Y si no leo, ¿por qué hoy los tengo lejos? O sea, hoy ya no están tan cerca como antes Antes los tenía acá Acá los tenía antes Ahora están allá Entonces ahora como que ya me tengo que acercar así Para ver lo que dicen Strudel Strudel, Strudel Strudel es una receta de Austria Principalmente de Viena De la capital de Austria Pero no es originaria de ahí A ver, es originaria de ahí por el nombre Y nos lo podemos como medio Se pueden como adueñar de la receta Pero es una receta que tiene mucho antecedente De la cocina turca del Imperio Otomano ¿Se acuerdan de la semana pasada? No, la anterior Hicimos, nos había tocado comida turca Hicimos baklava en uno de los días Bueno, el Strudel Nace desde el baklava Desde la masa filo Desde la cocina del Imperio Otomano Que en una de esas guerras De esas invasiones Termina llegando la receta a Austria Y después en Austria Con esa preparación de masa Y almíbar y bien dulce Terminan desarrollando esto que es hoy Conocemos como el Strudel Así que vamos en medio Que vamos siguiendo la historia Vamos más o menos Siguiendo el hilo de la historia Para este lado Porque ustedes están viendo así El hilo de la historia El Strudel también es Base de la comida turca Voy a sacar el filtro este Que me está desconcentrando Tantas, tantas, tantas chispos Chispas rateadas La masa del Strudel La hice esta mañana Tempranito Porque tiene mucho tiempo de descanso Necesita desarrollar mucho, mucho, mucho gluten Ustedes ya vieron que Estuvimos hablando del gluten Estas semanas anteriores Saben lo que es Ya seguramente ya saben Que el gluten es esa red de proteína Que tiene la harina Que hace que la harina Se entrelace así Y nos quede esa masa elástica Que no se rompe El Strudel necesita mucho de eso Y para que eso se desarrolle No solamente tenemos que amasar Con fuerza Sino también tenemos que dejar de cansar Es una masa enriquecida Que tiene harina Estos son por ejemplo 300 gramos de harina Tiene un huevo Tiene 40 gramos de manteca Tiene 10 gramos de sal Y tiene 110 gramos de agua tibia Amasamos mucho Y después generalmente esta masa También se golpea Pam, ahí Se le empieza a dar contra la masa Pam, pam, pam Varias veces Y esos golpes que se le van a dar a la mesa Sirve para fortalecer el gluten Y también para relajar la masa Como que le das una caga a la masa Y la dejas ahí media moribunda Eso es lo que queremos con esta masa dentro Así como está ahora que la tocan Y está re blandita ¿Ven? Que parece una goma Bueno, así estaba Apenas la terminé de amasar Es una masa suave Es una masa súper, súper suave Ahora lo que quiero ir haciendo Es el relleno Que es lo que necesito frío Antes de meterlo acá Para que no se me rompa la masa Ni se me queme Ni se me nada Entonces lo vamos a hacer el relleno Lo dejamos enfriar Y después tiramos esto Que nos va a llevar un ratito a estirar ¿Esto es de Navidad? No, no es de Navidad, amigos No es de Navidad asado Es una receta que podrían llevar a Navidad Porque tiene todo Creo que yo todos los ingredientes Del sabor navideño A ver, tiene la manzana Tiene el dulzor Tiene el azúcar impalpable Tiene pasas Es una masa que se puede comer calentita con helado Entonces es un postre ideal para Navidad En vez de hacer una ensalada de fruta En vez de hacer un pan dulce Que también está bueno Que hagamos un pan dulce Pero también ¿Por qué no meter un strudel? Hagamos algo distinto En Navidad ¿Por qué no hacer esta receta? Que no es nada complicada O sea, te va a llevar Creo que es medio complicado Que hacer un pan dulce Y vas a quedar súper bien Y la gente va a comer algo que no come Normalmente ¡Uh! Le pegué a la cámara Hoy estaba re fresquito A la mañana Tempranito Me levanté Y dije Uy, qué lindo Para comer un strudel Hoy, fresquito Y ya empezó a salir el sol Ya empezó a hacer calor Y ya me c***o De la receta Manzanas verdes Las manzanas verdes Funcionan mucho mejor Para este tipo de preparaciones Que hacemos con cocciones Que van al horno Porque al tener un poquito más De acidez Y menos azúcar Que la manzana roja Aguantan un poco más Y no te queda La manzana como Derretida O sea, como el puré No queremos que nos quede un puré Si no queremos que nos quede Una manzana durita Con gusto a manzana Y que tenga unos toquecitos de acidez Ahí Esto lo pueden cortar En cuadradillos Pero Por lo general El strudel Se hace con rodajillas Flaminitas más o menos Ahí Miren Bueno, esta está un poquito gruesa Cuatro, cinco milímetros Más o menos Está bien Le estoy poniendo un poquito de limón Para que no se me oxide Hasta tanto cocine Porque este Lo estoy haciendo así Porque está verde Horrible este limón Que me quedó ahí Vamos con la preparación De la base Donde se va a ir haciendo este Voy a hacer una ollita Vamos a poner Varios juguitos de manteca Vamos a ponerle Un poco de azúcar Y también le voy a ir poniendo Un poquito de pan rallado El pan rallado Me va a servir Para que vaya chupando El jugo De las manzanas Cuando las cocinemos Y también Para darle ese crunchy Cuando lo comamos Para que nos quede Como una textura distinta En boca Ya van a ver Que cuando cocinemos Las manzanas Largan un montón de jugo Y se le hace un almíbar Que después Ese almíbar medio Que no lo podés poner Adentro de la masa Porque se te escapa Entonces tenés que Dejar Las manzanas Medias, medias, medias Sueltas Entonces Este pan rallado Va a hacer que chupe Ese almíbar Y podamos guardar Un poco de ese almíbar Adentro de El cozo Voy a llevar esto a fuego Y voy a ir calentando También ya el horno Para que Ya metamos el horno Con el horno precalentado El extrude Mientras eso va estando Ahí lo vamos dejando Que vaya estando Voy a agarrar las pasas Que tengo acá Que compré Y las vamos a hidratar un poco Para que cuando entran El extrude Ya entren hidratadas Y vamos a poner también Unas Pasas estas de higo Que también las voy a cortar Un poquito Y las vamos a Meter junto Con la hidratación Ahí Un poquito de vino Un vino dulce Pueden ponerle whisky En este caso Le voy a poner Un poquito de oporto Que el oporto Tiene un toquecito dulce Lo vamos a poner ahí Un poquito Para hidratarlo Después con esto Vamos a hacer una almíbar Para después Bueno Ven que ahí Ya va como Como haciéndose Este caramelo Ahí Voy a mandarle Voy a subir el fuego Ahí Necesito sellar Un poco Estas manzanas Para que no Vieran dando jugo Ahí Y voy a tirar Las manzanas ¿Está? Y acá Le voy a ir Poniendo un poquito De canela Para que vaya Saborizando Y acá Lo vamos a ir dejando Hasta que las manzanas Empiecen a perder Un poco De jugo De esa van a empezar A ablandar Eso es un chatito Nomás No se creen Que va a estar ahí Una hora Ah Me faltaron Las nueces Esperen Voy a picarlas Un poquito A las nueces Que le vamos a poner Adentro Así ya me queda Todo listo Concentramos después En la masa Nomás Salto todo esto Así me queda Espacio acá Porque ahora Voy a traer La herramienta Más importante Para hacer Que es Un mantel Un lienzo Un trapo Una sábana Cualquier cosa Que ustedes puedan Poner En la base Masa Súper suave Súper suave Miren Relajada La hice hace Hace como 4 horas Entonces voy a tocar Y se queda ahí Mi amor Tierna Suavecita No hace problema No jode a nadie Voy a poner un poco De harina En el lienzo Este Ay no Esto no es marina Yo no sé Si este estuve Me va a quedar Muy grande Me parece Me va a quedar Inmenso Pero bueno No lo quiero dejar Que se cocine mucho Porque después Termina la cocción Adentro Entonces lo voy a dejar Ahí Para que se vaya Enfriando Ahí Mientras vamos Estirando esto Lo voy a estirar Un poco Lo más que pueda Esta es una masa Que por ahí Si tienen familia Si tienen amigos Que quieren hacer Un strudel Es una masa Para hacer Con gente Que es mucho más rápido Yo la voy a hacer Solito acá Pero ustedes sepan Que la pueden hacer Acompañado La masa La estiré un poco Lo que hay que ir haciendo Es Ahí Con los puños cerrados Sin meter los dedos así No Con los nudillos Para arriba Vamos a ir al centro Y la vamos a ir Estirando ¿Está? Le vamos a ir tirando La vamos a ir estirando De a poco Esta me va a salir enorme Ahora que estoy Me estoy dando cuenta Que esta masa Ahí Y van a ir viendo Como mis dedos Ya se empiezan a ver ¿Está? Yo por lo menos Los empiezo a ver Del centro Para afuera Centro Para afuera Se nota la diferencia ¿No? Miren Miren ahí Con ahí ¿Ves? Se nota Si ustedes están Con amigos ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a poner Uno de este lado Otro de este lado Otro de este lado Y con la masa Así Vendría a ser Todos empiezan Como a estirar Para su lado ¿No? Ay se me está haciendo Un agujerito ahí Si se hace un agujerito No importa Después en el relleno Se disimula Digamos Cuando la enfollemos Voy Voy a ir Estirando ahí Lo más que pueda Dícese En la historia De la strudel En los expertos De strudelismo Que esta masa Es una masa La masa del amor La tradición Dice que Para darse cuenta Cuando la masa Está lista Hay que poner Una carta de amor No sé por qué De amor Pero hay que poner Una carta de amor De este lado Y vos del otro lado La tendrías que poder leer Miren que bonita Que es ¿No? Es como si fuera Un fantasmita Miren ¿Ven? Que finita Y no se rompe Eso es lo lindo Del gluten Ah Otra cosa Que no les dije Súper secreto Vinagre Ponganle Un chorrito de vinagre El vinagre Lo que va a hacer Es mejorar La estructura del gluten Entonces este estiramiento Les va a quedar Mucho Más Va a ser mucho más fácil Ay Ay Ah ¿Por qué lo pongo Dentro de un lienzo? De abajo de un lienzo Porque después El lienzo me va a ayudar A cerrarlo Para eso es nada más Si no se creen Que tiene una función De estirado No Es que este año El que haga strudel Para navidad O para año nuevo Me manda Una foto Porfa Quiero ver Cómo le salió Voy a ver Si esto Esperen Voy a acomodarlo bien Porque Es como que me quedo acá Ven Acá afuera Qué hermosa La masa es esta Por Dios Voy a poner Un poquito de manteca La voy a llevar al microondas 30 segundos Para que se me derrita Voy a ponerle Con una cucharita Que voy a ir pasando Ahí Además Otra ventaja Del strudel Yo estoy haciendo Estoy tratando De erradicar El pan dulce De la fiesta No mentira Pero Estoy dándole Ventajas Del strudel El strudel Tiene mucho menos leudo No tiene leudado La cocción Es súper rápida 10 minutos Ya está Así que lo pueden hacer Ese mismo día Y llevarlo a la noche Y quedan como reyes Miren Manzana Vamos a ponerle Un poco de manzana Sacar Escurcirla bien Ahí Que caiga por lo menos El líquido que queda sueldo El que no se hizo almíbar Eso por lo menos Sáquenselo Ahí lo vamos a ir poniendo Siempre desde la punta ¿Sí? Desde lo más Desde la punta que pueda Ahí Es por lo menos Las manzanas Desde la punta Y después las frutas Las podemos poner acá Pero por lo menos Las manzanas Desde la punta Porque es lo más grande Digamos ¿Qué más vamos a hacer? Que me olvidé Vamos a preparar En un bolsito Un poco de Azúcar Con canela Ahí Azúcar Canela Y esto Se lo vamos a ir tirando En la otra parte En la que no quedó Pecinas manzanas ¿No? Para que se pegue bien Se va a ir formando Entre capa y capa Un caramelo Que va a quedar Espectacular Y va a ayudar A que se una también todo Está fuerte Después tengo Los frutos secos Que ya chuparon Todo el oporto Que le había puesto Que tengo Pasas Higos Y nueces Le voy a poner Un poquito En el centro Ahí Y después Esparcidos En el otro Parte También un poco Cosas que me Vayan quedando Capas Entre medio Cuando vamos cortando Veamos No quede una masa Y en el centro Nomás que quede En las capas De la vuelta También que se vea Algo de fruta No lleguemos Hasta la punta A punta Porque esa va a ser La punta que cierra Lo que me faltó De manzana Creo que me excedí En pasas Creo que me puse Mucha Vamos a intentar Cerrar esto A ver si podemos Déjenme suerte Déjenme suerte Vamos a hacer Una primera Ahí Una primera Cerradita Y también De las puntas Vamos con Vamos a seguir Dándolo vuelta Pumba Ah Pumba Cada tanto Vamos a ir metiendo Estas parecitas Adentro Pumba Pumba Llegué hasta ahí Listo Llegué hasta ahí Voy a agarrar Un poquito de agua Y le voy a poner Acá Para que se pegue Miren lo que es Este salchichón No sé a dónde Voy a meter A esto Estoy viendo Cómo le voy a meter En el horno Oh my god Lo voy a tener que doblar Che Voy a tener que hacer Un strudel Un strudel así Medialunístico Esto me queda como una C Miren Le voy a pasar Una capita de manteca arriba Esto en el horno Lleva 10 minutos 15 minutos No más Si la dejamos Por más tiempo Se nos va a arrebatar 180 10 minutos Sal Lo voy a sacar Un ratito Le voy a dar Otra pincelada De manteca Strudel Que salió redondito A ver El strudel Es una cosa larga Así Pero bueno Lo tuve que doblar Porque ya saben No me entraba En el horno Vamos a abrirlo Y vamos a ver Ah Algo muy importante El strudel La super impalpable No les demote la marca Porque la marca no me paga todavía Jingle bells Jingle bells A ver Me van a decir Que no es navideño Este plato Ve navideño Miren La jugosidad Que tiene esto Me faltó Por favor Una bochita de helado Chicos Si hay alguno Que esté cerca De la heladería Me atrae Porque no fui a comprar Helado Voy a sacar La foto Gracias cocineros Por haber llegado Hasta acá Espero que les haya gustado La receta de hoy Un strudel Que lo podés hacer Para navidad Y vas a quedar Súper 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 Bien Y aparte Vas a comer Una cosa distinta Pasta de pan dulce Más strudel Más strudel Y bochita de helado Nosotros Nos vemos mañana En otro vivo No sé qué vamos a hacer Pero seguramente Vamos a estar de vivo Andate a instagram A la una Más o menos Arrancamos Hasta las dos y media Y si no Te esperamos Unos días Y acá en youtube Van a estar Los videos editados Cortitos Para que veas La receta Nada más Pero bueno Te vas a perder Un montón de cosas Que pasan en lo vivo Que acá no pasan Muchas gracias por estar Nosotros nos vemos Chau 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 ¡Gracias!